Saludos amigos, les habla su hermana y amiga Rodi Alarza López con una nota de alabanza. En esta oportunidad nuestra nota se encuentra en el libro de Salmos capítulo 9 y nuestra enseñanza se encuentra en el versículo 11 que dice Cantad a Jehová que habita en Sion, proclamad entre los pueblos sus obras. Cantad a Jehová que habita en Sion, proclamad entre los pueblos sus obras. ¿A qué nos está invitando esta porción de la palabra de Dios? A que nuestra alabanza sea también un testimonio cantado. De paso en el Salmo 9 versículo 1 dice Te alabaré oh Jehová con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. ¿Qué cosa más hermosa? Nuestra alabanza debe contar las cosas que Dios ha hecho. No se debe centrar en el que está alabando, sino en aquel a quien estamos alabando. Muchos de los himnos son testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida del ser humano. Algo, otra porción bíblica que nos refuerza esta pauta está en Jeremías 20.13 donde dice Cantad a Jehová, lobat a Jehová porque ha librado el alma del pobre de los malignos. En Isaías 52.9 también encontramos donde dice Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Y si miramos un poquito más adelante en el Salmo 18 Es un Salmo de acción de gracias por la victoria. Es David dándole gracias a Dios cuando lo libró de sus enemigos Especialmente el día que lo libró de la mano de Saúl. Y dice así el Salmo 18, comienza diciendo Te alabaré, oh Jehová, te amo, oh Jehová, dice Te amo, oh Jehová, fortaleza mía Y entonces continúa el Salmo hablando de lo que Dios ha sido para David. La alabanza debe enfocarse en quién es Dios, en lo que Él ha hecho Nunca en la persona que está alabando. Amados, las palabras tienen lugar en la adoración. La música también tiene ese propósito de conectarnos con la atmósfera del cielo. Pero los himnos, cuando ya estamos uniendo la música, el ritmo, con las palabras, con los versos Los himnos tienen un efecto único sobre el ser. Nos prepara y los himnos expresan lo que las palabras solas Ni la música sola puede expresar. Cantemos para reconocer quién es Dios, para alabarlo, confiando en su grandeza, en su poder, exaltándolo de todo corazón Y que podamos prepararnos aquí para la alabanza en la Patria Celestial Acompáñame a mi orar Bondadoso Padre, hemos estudiado una pequeña porción de tu palabra referente a la alabanza Ayúdanos para que podamos incorporar estas pequeñas notas de alabanza en nuestra alabanza a ti Y que así podamos estar listos para alabarte cara a cara por la eternidad En el nombre de Jesús. Amén Dios te bendiga amigo, gracias por estar con nosotros Suscríbete si no lo has hecho Dale me gusta Y también comparte Recuerda que si estás suscrito Más abajo de la descripción del video Vas a encontrar un lugar donde puedes dejar comentario Coméntanos de dónde nos miras De dónde Cuál es tu Cuál es tu nota de alabanza preferida Cómo te gusta alabar a Dios Si estás de acuerdo o no, también lo puedes decir Con lo que estamos compartiendo Siempre de manera respetuosa Para edificación Y para el crecimiento de cada uno de los hijos de Dios Dios te bendiga Hasta la próxima